Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que sienten. Estamos en enero y creo que es algo normal. Recuerden, bueno, pueden contactarnos a través de Facebook por, bueno, el fanpage de Radio Numancia, AP Contabilidad también. Recuerden, WhatsApp pueden también mandar al 4422-313-061, sobre todo por si quieren también participar en el programa. Ahora sí que se puede platicar de todo tipo de temas. También recuerden, a través de www.radionumancia.com pueden contactarnos, bueno, sobre todo escucharnos. Y recuerden, estamos en interacción completa con ustedes. El día de hoy, bueno, nos acompaña el licenciado Juan Luis Venegas, aquí presente a mi derecha. Es importante decir que la otra vez que nos acompañó nos dejó bastante picados en algunos temas que desafortunadamente para una sesión de una hora no es suficiente el tratar esto, ¿no? Entonces, el día de hoy daremos continuidad a un tanto a lo que en nuestra sesión anterior pudimos platicar y, por supuesto, profundizaremos mucho más en ciertos aspectos muy, muy elementales, sobre todo en materia de derechos humanos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio, a todos quienes nos están siguiendo, escuchando, viendo. Bueno, pues sí, nuevamente es un placer para mí acompañarte a poder platicar varios de los temas que resultan importantes dentro del mundo jurídico, pero no necesariamente se acotan en el plano de lo jurídico, porque si nos damos cuentos y nos podemos hacer un poco más minuciosos, vamos a toparnos con el hecho de que son temas que vivimos, no necesariamente desde la formación jurídico, no necesariamente como abogado o como estudiante de derechos, sino son cuestiones que vivimos día con día. Y justamente en relación a lo que platicabas hace un momento, derivado de la última charla que tuvimos oportunidad de tener aquí en el programa hace 15 días. Hace 15 días. Y es que, vaya, pues platicando contigo obviamente y compartiéndolo con quienes nos pueden escuchar, decidimos darle consecución a lo que platicábamos, puesto que si bien el tema anterior era un marco general de lo que es la actividad, la labor jurídica, decidimos que sería a lo mejor interesante poder compartir con ustedes un tema que brotó a partir de la charla. Y es que creo que íbamos cerrando con el tema de los derechos humanos, una cuestión pues bastante interesante que, pues por obvias cuestiones de tiempo, nos resultó un tanto cortito. Nos resultó muy corto y sabiendo que hay tantas cosas que compartir en esta materia. Sí, es muchísimo. Francamente yo creo que probablemente no nos alcance ni siquiera el programa para poder cubrir todo lo que se vea cubrir, pero vaya, podemos ponernos de acuerdo para poder seguir en futuras ocasiones con el tema. Por supuesto, y abiertamente estos micrófonos para que tú nos puedas acompañar y sobre todo para que nuestro auditorio ahora sí que conozca este tipo de temas que no sé si siempre está en el alcance de la mano. ¿Es un tema de la población en general o, bueno, no sé cómo lo consideras? Lamentablemente no. Lamentablemente es un tema que si bien podemos llegar a tener nociones generales, nos vamos a dar cuenta de que ya en la práctica o ya aplicado, el conocimiento es bastante superficial. Comento, no me puedo considerar yo especialista en la materia porque lo que yo le tengo es una afición enorme, jamás voy a dejar de sentirme un eterno estudiante o aficionado a esta materia porque es inacabable. No me puedo considerar en cierta manera especialista, sin embargo, derivado de la afición que tengo por el tema, por estos asuntos, creo que hay cosas que se pueden compartir y sobre todo que pueden servirnos a cada quien para aprender un poquito más sobre ello. Sí, sobre todo dejar esa espinita sobre todo en las personas que pues puedan seguir investigando y documentándose de esta información tan importante. Así es. Y bueno, para empezar a aprovechar un poquito el programa, vaya, partamos de la pregunta básica. Hay cuestiones elementales que son necesarias abordar si se pretende conocer cuando menos la base de lo que es el tema de los derechos humanos. De entrada, podemos preguntarnos qué entendemos por derechos humanos, cuáles son las características de los derechos humanos, sobre qué valores, sobre qué ideologías, sobre qué ideas se fundamentan los derechos humanos, de dónde vienen y cuál es la trayectoria de ellos. Solamente a partir de conocer estas situaciones que vamos a poder comprenderlos de mejor manera. Pues vaya, comencemos tratando de responder entonces la pregunta de qué son los derechos humanos. Derechos humanos, ¿no? Básicamente. Si es que es tan sencillo el responder esa pregunta, claro. La verdad es que no es nada sencillo, ¿eh? Porque primeramente nos topamos con un problema de definición, un problema de conceptualización. ¿Son derechos del hombre o son derechos humanos? Ok. Estamos ahí entonces frente a un primer dilema que puede hallar justificación en función del sistema que los adopte. Es decir, en Alemania, por ejemplo, se les denomina menscherecht, una cosa, no, perdónen mi pronunciación. ¿Perdónen el alemán? Perdón, el intento de alemán, que etimológicamente, por así decirlo, o las raíces de la propia palabra, pues se hablan de un concepto en general, sin hacer ninguna alusión al género masculino o femenino. Pasa en lo mismo con Rusia, que se les denomina como Prava Chelobeka, al menos así se lee. Porque hablamos de un concepto general que no alude o no privatiza al género masculino la conceptualización de los derechos. En inglés, por ejemplo, empezaron siendo llamados Rights of Man. En este caso sí tenemos una situación en la cual encontramos ya privatizado el concepto de los derechos humanos al género masculino. Con el paso del tiempo fue evolucionando hasta el grado tal de que ahora son conocidos como Human Rights. Claro. ¿Por qué? Pues obviamente para poder, para dejar de acotar. Para poder englobar. Exacto, para tener una visión mucho más general y que no se entendiera nada más como una prerrogativa o un privilegio exclusivo del género masculino. Del género masculino. Caso contrario, por ejemplo, tenemos en Francia. En Francia son denominados como, o al menos se puede leer como derechos del hombre. Sin embargo, ellos deciden adoptarlo a pesar de que en general la sociedad francesa o el pueblo francés o las instituciones francesas saben y son conscientes de que estamos hablando de un concepto que abarca más allá del género masculino. ¿Alguna vez, Armando, has escuchado a la gente en general o has escuchado, preguntado, qué es lo que piensan o qué les viene a la cabeza cuando hablamos de derechos humanos? Pues mira, es curioso y qué bueno que tú me lo preguntes. Te soy honesto, he escuchado a poca gente que al menos tenga ese tipo de cuestionamiento para, desde ahí parto. O sea, muy poca gente a lo mejor sí podría pensar, tengo derecho a esto, ¿no? Pero no necesariamente sobre una perspectiva de derechos humanos, al menos en caso personal así lo nota. Sí, comento esto porque es muy cierto que todos, o sea, o casi todos tenemos una noción de lo que son. Los escuchamos en la televisión, los escuchamos en el radio, los escuchamos en los libros, en revistas, en documentales, en diferentes medios. Sin embargo, al momento de querer aterrizar la idea o la moción de los derechos humanos, resulta un poco complicado. Habitualmente cuando uno, cuando se le pregunta a la gente, al ciudadano a pie, qué son los derechos humanos, te responden, pues es mi derecho a ser libre. Sí, claro, mi derecho a la vida, que se me proteja, tener un hogar, que poderme expresar. Igualdad. Igualdad. Son diferentes nociones. O sea, cada persona tiene una noción de lo que son los derechos humanos. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que todos tienen razón. Todos, en cierta medida, tienen cierto grado de razón porque tienen la conciencia o tienen la noción básica de lo que estos derechos implican. Sin embargo, vamos a tratar de dilucidarla para poder entonces tener ya un concepto materializado y real, o al menos correcto del tema. Ahora, traigo una definición que a mí me gusta mucho, se me hace bastante, bastante, bastante adecuada respecto del concepto de los derechos humanos, que hace la profesora Maya Hertig Randall de la Universidad de Ginebra en Suiza, que me parece bastante completa. ¿Qué dice la doctora? Los derechos humanos son derechos subjetivos garantizados por el derecho internacional, cuya finalidad es proteger los intereses fundamentales de la persona humana, y además son subsidiarios de las garantías nacionales. Vamos a tratar de desmenuzar este... Sí vienen bastantes conceptos por aquí que son muy específicos. Exacto, vamos a tratar de desmenuzar este concepto de la doctora Hertig para poder comprenderlos de mayor medida. Dice la definición, retomo la definición, los derechos humanos son derechos subjetivos. Subjetivos. ¿Qué subjetivo? Ok. Cuando hablamos de un derecho subjetivo, estamos haciendo referencia a que son prerrogativas que permiten a su titular exigir algo de un destinatario. Es decir, los derechos subjetivos siempre implican una relación entre dos partes. Por una parte, encontramos al sujeto del derecho, al que es el titular, derivado de estas situaciones que se les llama subjetivos. El sujeto. Así es, el sujeto es el titular de estas prerrogativas. Pero basta con tenerlas, no. También las puede exigir. ¿A quién se las va a exigir? A un destinatario. ¿Quién es este destinatario? La persona que está obligada, o el ente que está obligado a proporcionar o a proteger dicho derecho subjetivo. Partiendo de esto que estamos platicando, entonces, ¿quién sería el titular de los derechos humanos? Naturalmente, la persona. La persona. La persona humana, al menos en un primer plano. Sí, claro. La persona humana siempre, siempre de manera independiente a cualquier condición o criterio que pueda tener. Hablo de cuestiones de nacionalidad, cualquier situación que lo particularice. Exacto. Cualquier criterio de particularización es totalmente independiente de la capacidad que tiene este sujeto, la persona humana, de ser titular de estas prerrogativas. ¿Por qué comento que es general? Es interesante, porque a mí, por ejemplo, se me viene a la idea, por ejemplo, el mismo Código Civil de esta nación, por ejemplo, el federal, que incluso llega a excluir a ciertas, por ejemplo, los menores de edad, porque carecen de capacidad, por ejemplo. Desde este punto muy, pues al final de cuentas, general, que estás mencionando, pues después vienen las leyes específicas. Así es. Sí, y no hay que olvidar que estamos tratando el tema de los derechos humanos. El tema del derecho subjetivo, o al menos el concepto de derecho subjetivo, puede ser trasladado a cualquier ámbito del derecho, de la teoría, de cualquier ámbito del derecho, por supuesto que es incluso abordado por la teoría general del proceso, por diferentes aristas o ramas del derecho. Si hablamos de derecho privado, derecho civil, por ejemplo, el derecho subjetivo tendría que, va de la mano, o se aterrizaría en la persona titular de un cierto derecho que a lo mejor es exigible frente a otra persona. En el ámbito privado, obviamente, pero para el tema que nos aboca, el tema que nos toca, estamos hablando de derechos humanos, entonces, estas prerrogativas, que son estos derechos, hallarán o encontrarán a su titular en el sujeto, en la persona humana. Entonces, sí, es cierto, ese tema... Es cierto, porque al final creo que es lo que más ha costado trabajo empatar ese tipo de criterios, ¿no? Al final no es tan sencillo como podría pensarse, ¿no?, en toda esa situación. Así es, sí, de verdad, uno lo platicamos, yo creo que de una manera muy, muy like, porque... No, claro. Es súper complicado, este, el tema ya a mayor profundidad. Hacía un comentario hace un momento respecto del derecho subjetivo y hacíamos alusión de que el titular es la persona humana. Pero, y ahí surge una siguiente pregunta, ¿serán solamente las personas, en lo individual, las personas humanas, titulares de derechos subjetivos en materia de derechos humanos? Es algo complicado, porque la evolución del derecho y la evolución de las teorías en el derecho han hecho que esta respuesta, la respuesta a esta pregunta, a esta pregunta, perdón, varíe en función del sistema de protección. En el tribunal europeo, por ejemplo, ha determinado que determinadas personas jurídicas, que sabemos que son entes ficticios, entes jurídicos, claro, por diversas personas, diversos entes colectivos o empresas o personas jurídicas pueden invocar derechos humanos, pero no todos los derechos humanos, sino determinados, determinado número de ellos, determinada calidad de ellos. Vamos a ponernos, vamos a poner un ejemplo. Perdón que te interrumpa, se mencionaba algo, por ejemplo, y yo recuerdo un poco acerca de esto, es derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, y bueno, o segunda etapa, no sé. Generaciones, generaciones. Incluso creo que ya íbamos por la cuarta generación o algo así, desmiénteme un poco, a lo mejor estamos englobando muchos temas todavía. Sí, no, 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 y se va, los podemos abordar. Pero es porque me llama la atención sobre todo sobre los entes jurídicos que mencionas, personas morales al final, ¿le cuentas? Sí, ciertamente la teoría o los estudios en materia de derechos humanos han establecido que estos pueden irse o pueden, o se entiende su surgimiento en función de generaciones. Tenemos una primera generación de derechos humanos. ¿Qué incluían esta primera generación de derechos humanos? Pues concepciones de lo que, concepciones básicas de lo que debería ser lo mínimo que uno como persona debería tener protegido, garantizado, garantizado en su protección. Estamos haciendo alusión a derechos como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, la libertad. Entonces, principios básicos sobre los cuales, o sin los cuales, una persona no podría estar, desarrollar su vida al menos de manera digna. Toda esta serie de derechos básicos o derechos mínimos, las primeras libertades, por así decirlo, por así considerarse, son las que podrían entrar dentro de la categoría de derechos humanos de primera generación. ¿Qué pasa después? Con la evolución de las sociedades, con la evolución de los pueblos, los requerimientos se van haciendo. Diferentes, a lo mejor ya alcanzamos en determinada etapa histórica los derechos que estábamos pretendiendo obtener, como el reconocimiento a la igualdad, la libertad. Me parece que la ciudadanía también. Así es. Sí, así es. Es que va de la mano. Y entramos a la segunda generación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando ya se alcanzan estos elementos mínimos, estas prerrogativas mínimas, entonces surge la necesidad de ir contemplando otro tipo de situaciones. Y es cuando surgen los famosos derechos sociales, económicos y culturales, derechos de segunda generación, nacen los derechos propiamente del trabajo, el derecho de... Educación. La educación. Vivienda. La vivienda, la salud, el derecho incluso a formar sindicatos. Te fijas, entonces ya como que hay cierto nivel entre uno, entre uno y otro. Ya no es nada más el derecho a vivir. Ya no son cuestiones tan, vamos a llamarlas por así decirlo, primitivas. Ya estamos hablando de algo un poquito más construido. Y se empiezan entonces a conceptualizar estas ideas del, como tú lo mencionas, la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, todas las cuestiones que tienen que ver con este aspecto social, la cultura, por ejemplo, temas económicos, se empiezan a englobar dentro de este nivel, dentro de esta segunda generación de derechos humanos. Una vez que han sido alcanzados, entre comillas... Y al menos, tal vez, hay que decirlo, las sociedades a lo mejor más avanzadas o más desarrolladas, por decirlo de una manera, pues probablemente lo han logrado. Sí, o ponle que si no ha alcanzado hasta el 100%, porque hay que ser realistas en diferentes partes del mundo, es complicadísimo, al menos están dentro del radar. Y una vez que se alcanzan, nace una... y va de la mano... Las generaciones de derechos humanos siempre van, nacen o surgen a partir de la evolución y del dinamismo social. Entonces, nace una tercera generación. ¿Qué incluye esta tercera generación? A ver, ya abordamos lo más primitivo, lo más básico, ya abordamos algo un poquito más construido. Entonces, pues entran en juego ahora otro tipo de derechos como la paz, como el medio ambiente sano. Entra en juego cuestiones hasta tecnológicas. Hay posicionamientos que incluso incluye, incluso contemplan al acceso a la información por medio de los medios electrónicos, el internet, como uno de los derechos humanos de esta generación. Entonces, esa es la tercera generación, ese tipo de derechos. Hay quien piensa que existe una cuarta y hasta una quinta. Sí, sí, hay juristas, bueno, sobre todo estudiosos del tema que sí lo consideran y lo pueden encontrar prácticamente en esas lecturas de esos autores. Y vamos a encontrarnos a lo mejor con temas a debate porque, digo, ya se podría someter a discusión lo que estos juristas opinen al respecto porque ya entran de por medio temas, cuestiones robóticas, cuestiones de clonación, cuestiones científicas. Llega un punto en el que determinadas generaciones de derechos humanos que son contempladas por algunos de los juristas, digo, a mí en lo personal me llegan a parecer sorprendentes porque rayan incluso cuestiones como que en cierto momento eran consideradas de ciencia ficción. Entonces, de verdad, de verdad, y se vale, de verdad, hay unos posicionamientos muy buenos, pero bueno, al menos en la cuarta y quinta. Bueno, esta parte todavía está en proceso, me imagino, de establecimiento o de reconocimiento. Exacto, porque volvemos a lo que te platico, los derechos humanos surgen en función de las necesidades que una sociedad dinámica va exigiendo de acuerdo a la evolución que tiene. Entonces, sí es cierto, parte de la evolución de los derechos humanos y del surgimiento de generaciones de derechos humanos han provocado que en determinado momento se aborde la pregunta de solamente la persona en lo individual o el ser humano en lo individual puede hacer exigibles estas prerrogativas fundamentales o básicas. Y es cuando surge otro cuestionamiento como qué pasa con las personas jurídicas, qué pasa con las empresas, qué pasa con los entes colectivos. Con los sindicatos. Exacto. Ahora sí que hay una infinidad de tipos de partidos políticos. Exacto, exacto. Asociaciones, todo. Naturalmente, pues, quienes interpretan el derecho y sobre todo quienes lo crean, tienen la obligación de estar a la altura de las exigencias que la sociedad, que las reflexiones o los dilemas van causando. Por ejemplo, esa razón es que, por ejemplo, en el tema de los entes colectivos o de las personas jurídicas, el Tribunal Europeo ha determinado que una empresa, por ejemplo, sí puede hacer exigibles ciertos derechos humanos o el respeto o la protección a ciertos derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo, una empresa de periodismo, de prensa. Por supuesto que puede hacer exigirles el respeto a determinados principios contenidos en los derechos humanos, por ejemplo, el de la libertad de expresión. Claro. En el momento en que cualquier, el destinatario o cualquier... Y el derecho al trabajo. Exacto. En el momento en el que cualquier ente o cualquier situación se consolide como una posible violación o una violación ya realizada a este derecho, este derecho contenido en la libertad de expresión, pues, lo puede exigir a través de los tribunales, puede exigir su protección a través de los tribunales correspondientes. En este caso estamos hablando del Tribunal Europeo. Sin embargo, también el Tribunal Europeo ha determinado que no todos los derechos humanos pueden ser exigibles o no se puede exigir su protección por parte de las personas jurídicas. Hay derechos que... Que son estrictamente para una persona. Exacto. Vamos a poner, por ejemplo... Diseñados tan cual. El derecho a la alimentación. Claro. A una sana alimentación. Una persona jurídica no lo puede exigir. Un matrimonio. Exacto. Exacto. Pero el derecho a la tortura o a una vida libre de tortura, pues, obviamente, una empresa como tal, una persona jurídica no lo puede exigir. Si bien es cierto, los integrantes de dicho ente colectivo pueden sufrir en el plano individual alguna posible transición a sus derechos, lo hacen exigible, pero desde el plano de lo individual, no como empresa. Entonces, es una pregunta muy válida y muy latente en la actualidad. Ahora, una pregunta y tocando ese tema de las personas jurídicas, un gobierno, una nación, porque al final de cuentas es, digo, es una persona jurídica que se puede obligar y también tener derechos, ¿no? No sé, no sé, a mí se me ocurre a lo mejor, pues, sobre todo a lo mejor un grupo de personas, no sé, un país que a lo mejor está enfrentando una guerra injusta, algo, por ahí, hay algún tema. Con esta, justo con esta pregunta que me acabas de hacer es que podemos abordar el siguiente tema referente al derecho subjetivo, a los derechos humanos como un derecho subjetivo. Hablábamos de que los derechos humanos son, es un derecho subjetivo entendido como prerrogativas de una persona, el titular de los mismos, y que las exige a un destinatario. ¿Quién es el destinatario de los derechos, de estos derechos humanos o de estos derechos subjetivos? Va a ser el Estado. Siempre va a ser el Estado. Bueno, la regla general establece que el Estado, porque te entiendes las excepciones, porque los particulares también pueden... Sí, puede ser que yo sea el que te tortura, ¿no? Exacto. Y no necesariamente el Estado. Sin embargo, la regla general contempla, o la regla general establece que el destinatario de la exigibilidad de los derechos humanos siempre va a ser el Estado. Es decir, es la entidad que está obligada siempre a respetarlo y tiene todas las obligaciones frente a ellos. Hacia el individuo. Así es. Cuando decimos que el Estado es el destinatario de la exigibilidad de los derechos humanos, hablamos a que estos siempre están dirigidos contra él. ¿Por qué? Porque históricamente estos surgen a partir de los abusos del propio ente estatal o de los entes de autoridad. Ya sea entendida la figura del Estado por una sola persona, un monarca, por un dictador, por un gobierno... Presidencialista. Ajá, republicano, como sea. Y la justificación de que el Estado sea el destinatario a quien se le exigen siempre es en función de estas cuestiones, de estas razones históricas. Puesto que la historia ha demostrado y de hecho por esas razones que surgen como tal el concepto y la noción de exigir los derechos humanos en función de los abusos en los que el Estado ha incurrido a lo largo de la historia. Creo que todos sabemos y es muy fácil agarrar cualquier libro de historia universal. Es más, está viendo un documental en YouTube de historia. Tú puedes agarrar un libro de historia universal, abrirlo, cogerlo rapidísimo, ponerle el dedo donde caiga y vas a hallar un momento en el cual el Estado está fungiendo de mayor o menor medida frente a las exigencias. ¿A los gobernados? Exacto, de los gobernados. Ya puede ser a través de arrestos, a través de justicias privativas, ya puede ser a través de confiscación de bienes injustificadas. Diferentes cuestiones que a lo largo de la historia han demostrado que el Estado es el principal generador de violaciones a derechos humanos y a la vez a quien se le tiene que exigir que los proteja. Tenemos ahí entonces una figura como medio ambivalente del Estado frente a los derechos humanos porque a la vez de que tiene la capacidad y muy latente de violarlos, también tiene la capacidad y la obligación. De hacerlos compleja. Exacto, de protegerlos. Les comentaba que la regla general establece eso. La regla general establece que el Estado principalmente es quien, o es el destinatario de los derechos humanos. Respondiendo a tu pregunta, si el Estado puede tener derechos humanos, no. No, no. Nada. No, desde la teoría de los derechos humanos. Bueno, sería algo realmente... A partir de... Incongruente, contradictorio. En cierta medida, ¿no? A partir de lo que acabamos de plantear, nos damos cuenta de que pensar en un plan en el cual los derechos, el Estado tenga, o sea, titular de derechos humanos sería un tanto incongruente. Entonces, desde la teoría de los derechos humanos, sabiendo que nacen como respuesta y como una confrontación frente a la autoridad del Estado, es que no podemos contemplar que el Estado como tal, los órganos del Estado, sean titulares de derechos humanos. Ojo, las personas en lo individual, los trabajadores en lo individual, los burócratas en lo individual, por supuesto que las tienen, pero el ente organizado como tal y los órganos que pertenecen a él, no. Por esa razón es que no podemos ver en un juicio, un juicio de amparo promovido por el Estado en defensa de sus derechos humanos. Claro. Es decir, no podemos ver en un juicio de amparo promovido por el Estado como el único y exclusivo destinatario de los mismos. Es decir, no solamente el Estado puede estar violando los derechos humanos. Puede ser, y ahora está contemplado dentro de la estructura normativa de nuestro país, que los particulares también lo hagan. Pongamos un ejemplo, una escuela privada, por ejemplo. Sabemos que las escuelas privadas, si bien tienen esta naturaleza, digo, ahí tú vas a conocer un poquito mejor que yo el tema, una cuestión hasta fiscal de registro muy diferente a una escuela pública. Y que pues obviamente ellos generan su propio patrimonio y generan sus propias normas internas, bla, bla, bla. Si bien funcionan de esta manera, no menos cierto resulta el hecho de que ellas trabajan o funcionan en ejercicio de una concesión del propio Estado, de cuál es la educación. Claro. O sea, al final de cuentas, ellas están trabajando en ejercicio. En función a lo que el Estado tiene que promover, en realidad. Desde una cuestión inicial, sabemos que la educación es una, es una, o la generación de la educación es una atribución propiamente del Estado que delega en cierta medida esta facultad a determinados entes, en este caso las escuelas, para que ellos lo ejercen. Sin embargo, sigue siendo una concesión y con lo que trabajan de por medio sigue siendo una atribución meramente estatal. ¿Qué pasa aquí? Y cómo se configura, por estas razones que se configuran como, a pesar de que son particulares, se pueden configurar como, como posibles, este, como autoridad para efectos de, de una posible violación de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando de repente sin justificación alguna a un menor de edad se le prohíbe el acceso a la escuela? Sí. Y probablemente por cuestiones de raza, género, edad, etc. O sea, pueden ser distintas, hasta el mismo sector económico. Exacto, exacto, hasta el plano económico, mejor por el pago, por la falta de pago de alguna cuota, que sabes que no se le permite el acceso. Estamos hablando entonces de un acto, en una hipótesis en la cual la escuela, si bien es particular, está ejerciendo un acto de autoridad en función de la concesión que le otorga el Estado y está transgrediendo, en este caso, a este posible menor de edad, a este posible chavo, la, su derecho fundamental a la educación. A la educación, que al final de cuentas está reconocido como un derecho fundamental. Es un derecho fundamental en un desempleo nacional y es parte de los derechos humanos. Entonces, nos damos cuenta cómo no solamente el Estado o los órganos clásicos que conocemos del Estado pueden fungir. Además, yo pienso que este ejemplo es algo muy común en las escuelas privadas, por lo menos. Y se me ocurren más, por ejemplo, a lo mejor que una empresa o algo así también tenga reglamentos o internos de trabajo, a lo mejor, pero bastante severos hacia, sanciones hacia los empleados que tal vez no sean necesarias o probablemente hasta una supuesta explotación laboral, ¿no? Sí, habrá que revisar el caso en específico de cada uno de estos asuntos para poder, para poder identificarlo, porque en determinada medida, a lo mejor en el caso de una situación laboral, pues el trabajador tendrá que hacer valer sus derechos previamente frente a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Ya si de repente el órgano jurisdiccional en ejercicio de su atribución o de la potestad estatal de que tiene impartición de justicia no hiciera lo conducente o los órganos propiamente protectores de derechos humanos no hicieran lo conducente, estaríamos hablando de una posible violación a derechos humanos. Bueno, claro, sobre un caso bien documentado, ¿no? Aquí, ahora sí que nada más... Sí, 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 entiendo perfectamente el planteamiento. Nada más en esa situación, pues sí sería un poquito diferente a lo mejor a lo que planteamos de la escuela. ¿Sabes este ejemplo en la escuela donde lo podemos aterrizar de la misma manera? Con la cuestión de los hospitales privados. Es que justamente iba a tocar el tema de la salud. Y de hecho, bueno, es un tema... No me quiero meter mucho a él, pero se dice según la constitución, bueno, política de México, o bueno, de los Estados Unidos mexicanos, que es un derecho universal, bueno, para todos, etc. Al final de cuentas, a cada uno de nosotros, pues incluso ir a un hospital público genera una cuota, una cuota de algún tipo. Incluso, bueno, si alguna vez alguien que nos escuche ha cotizado para el Seguro Social, pues uno mismo también genera parte de ese pago, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde, digo, hay reglamento, hay reglamentación interna, en este caso la ley del Seguro Social, pues para poder hacer eso, ¿no? Pero, pues ya se va como contradiciendo un poco en varias cosas. Sí, la verdad es que se tendría que analizar el caso en concreto para poder determinar hasta que haya llegado cierta normatividad en materia de salud, podría considerarse como algo que transgreda los derechos, el derecho humano a la salud. Este, sí, lo cierto es que cada caso es muy, muy, en la realidad cada caso es muy específico. Desde el plan hipotético sí podemos encontrar, podemos crear o construir diferentes ejemplos, pero sí es factible. Sí, digo, aquí por lo menos, pues no es como que nos haya constado, ¿no?, en esa situación. Exacto, exacto. O sea, es un tema. Exacto, entonces, para poder continuar con esta onda de poder establecer un concepto o poder entender el concepto de los derechos humanos, decimos que son subjetivos también por dos razones, porque los derechos humanos tienen una calidad moral y tienen una calidad legal. es decir, son morales porque son inalienables, son inherentes a todos los miembros de la raza humana, de la familia humana, no se pueden perder, no se pueden quitar, no se pueden vender, preexisten. Exacto, no se pueden ceder, existen, preexisten y subsisten aún a pesar de la norma, trascienden a la norma jurídica como tal, forman parte del ideario colectivo, forman parte de lo que psicológicamente o mentalmente como pueblo se puede considerar como correcto, como adecuado. Entonces, en un primer momento, un momento moral de los derechos humanos, vamos a entender que existen aún y sin necesidad de que exista la norma jurídica. Ahí está, al menos como noción ideológica e incluso trascienden a la norma jurídica, porque cuando estos se vean acotados por la norma jurídica, pues obviamente tendrán que, la norma jurídica tendrá que hacer su reformulación para adecuarse a ellos. Además, vaya, ¿esto qué significa? Que los derechos humanos son independientes al orden jurídico, están ahí. Además, también la noción ideológica de los derechos humanos sirve como un parámetro de crítica del propio ordenamiento jurídico. En función de cómo, de la noción que tengamos, nosotros podemos criticar o establecer si determinado sistema normativo es acorde o no. Entonces, en un primer momento, de hecho, estos derechos subjetivos son morales, sin embargo, también tienen una dimensión legal. Porque sí, decimos que preexisten y trascienden a la norma, decimos que son parámetros de crítica, pero no dejamos de verlos dentro de un plano de nociones ideológicas. Es necesario que se aterricen, es necesario que estas prerrogativas, estos derechos, estén protegidos por un régimen jurídico ya establecido. Entonces, de esta manera es como van a ser plenamente efectivos. No es suficiente que estén dentro del imaginario. No, claro, de la idea colectiva de derecho, ¿no? Sí, entonces, por esa razón es que es necesario, es necesario que estos estén plasmados en el orden jurídico y en la normatividad. De esa manera es como, si nos regresamos al concepto que platicábamos al principio, entendemos ahora por qué los derechos humanos son derechos subjetivos y además deben estar garantizados, en este caso, por el orden internacional. ¿A qué se refiere con esto el concepto? Que deben estar dentro de una normatividad, en este caso, de materia de naturaleza internacional. Bueno, no sé si nos puedas platicar algo, y ahorita, sobre todo porque pienso que es como una parte muy romántica y muy buena que sucedió. La famosa llamada, bueno, que era carta del ciudadano, del hombre. Lo que le dio realmente origen en Francia, en aquellos ayeres, a los derechos humanos, no sé si puedas platicar un poco. Sí, por supuesto, de hecho es parte de los antecedentes que se debe tener de los derechos humanos. No recuerdo si es la carta del ciudadano. Es la declaración universal de los derechos del hombre. Del hombre, que es una carta realmente, una manifestación. Ajá, sí, y es propiamente producto de la Revolución Francesa. Sí, obviamente hablar de esta declaración, de esta declaración, es hablar acerca de los antecedentes de los derechos humanos. No propiamente reconocidos como tal, eran reconocidos como libertades, como libertades mínimas, como prerrogativas mínimas. Digamos que era un tanto el fundamento de la misma Revolución Francesa. Era el resultado de un ideario, era el resultado de una noción ideológica que fue evolucionando de acuerdo conforme el conflicto fue avanzando y conforme los pensamientos iban convergiendo en el desarrollo de esta etapa histórica. Nos encontramos que a Montesquieu, nos encontramos a Rousseau, nos encontramos a Voltaire. Nos encontramos diferentes pensadores que son quienes sientan las bases para este documento, que la declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano, que viene a considerarse como un primer antecedente. Y es que, fíjate, perdón, yo pienso que, como, bueno, la Revolución Francesa al final de cuentas fue un hito mundial, o sea, en la historia de, al menos de la parte occidental de este mundo, y pienso que como existía ese tipo de documento es que empezó a formarse la idea en general en varias naciones. Bueno. Empezó a crecer un poquito más ese concepto. Eh, me equivoqué. Al menos le inquieto. Sí, me equivoqué, a lo mejor uno puede ser considerado como el primero, uno de los primeros, bueno, sí uno de los primeros antecedentes, más no el primero, me atrevería a considerar antes que la declaración, la Declaración de Derechos del Estado de Virginia a Estados Unidos, y incluso la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué mencionas? Que ya también tenían... Sí, porque fue 1776 de independencia de Estados Unidos, y la Revolución Francesa fue 1789. 1889, ¿no? Bueno, finales de los ochentas y los setecientas. Finales de los ochentas. Sí, es cierto, es primero la misma declaración. Exacto, y ya tenemos entonces ahí un antecedente de la ideología que va formando a los... lo que con posturidad se va a reconocer como derechos humanos, pero, ojo, eh, ahí no se les reconoce como derechos humanos como tal, no tienen el mote como tal, tienen ya, se consideran como derechos mínimos, derechos elementales, este... Uno incluso si... Digo, no, puedo hacer bien franco, no conozco, no recuerdo muchas cosas del acta de independencia de Estados Unidos, pero si no mal recuerdo, establece que todos los derechos, todos los hombres nacen iguales, libres, independientes, bla, 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 bla. Me parece que es el primer artículo de esta... Son las doce enmiendas, ¿sale ya? Ajá, exacto. De tal cual, de el hombre, pero no mencionaba tal cual el hombre gringo o bueno estadounidense, sino mencionaba en general como el mundo completo, ¿no? Así es. Entonces, podemos ver un antecedente de la formalización de nociones básicas de derechos elementales en la propia carta, en el acta de independencia, en la Declaración de Derechos de Virginia con anterioridad, y ahora sí podemos contemplar después de ello a la declaración francesa, la revolución francesa. Esto salió a colación un tanto por la parte de la internacionalización. Al final de cuentas, en algún momento tuvo que existir ese punto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ojo, ¿eh? Estamos hablando... Ese es un tema que podemos tratar de manera posterior, puesto que si te fijas, estamos hablando de normatividad o declaraciones de documentos de carácter nacional. Claro. No estamos hablando de reconocimiento internacional. Y es que los derechos humanos nace, o la noción de derechos humanos, nace justamente en el plano nacional, contrario a lo que todos pensaríamos, al menos la noción, ¿eh? El reconocimiento como tal, este sí es de carácter internacional, pero la noción siempre va a encontrar sus bases dentro del derecho nacional. De ese nacionalismo puro. Exacto. Entonces, platicábamos que parte del concepto de derechos humanos es que deben estar tutelados, protegidos por el derecho internacional, garantizadas su protección por el derecho internacional. Sabemos también que en el plano nacional se contemplan y hay garantías de protección. Hay una cuestión muy importante a dilucidar en el momento en el que hablamos de derechos humanos porque es algo que comúnmente, un error que comúnmente cometemos, no solamente la gente ajena a la profesión jurídica, sino los propios estudiantes de derecho, los juristas, los abogados, quienes nos dedicamos a esto. Se sigue, 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 existe muchos sectores que siguen confundiendo la noción de derechos humanos con derechos fundamentales y con garantías individuales. Individuales, pues, marcadas en nuestra carta. Exacto. Y, al menos, sabemos que tradicionalmente se les llamaba garantías individuales. ¿Qué entendíamos por garantías individuales? Algo que confundimos completamente o que interpretábamos de la misma manera que a los derechos humanos. Lo cierto es que no. Lo cierto es que son tres conceptos totalmente diferentes. ¿Qué son los derechos humanos? Ya los estamos platicando. Son derechos objetivos, son, en determinada medida, nociones ideológicas del deber ser, fundadas en el deber ser, en función de lo que cada pueblo o cada colectividad considere como correcto o como adecuado para poder mantener un estilo de vida armónico en sociedad y también, en el plano individual, garantizar un desarrollo digno. Y mencionabas inherentes y renunciables. Exacto. Con todas esas características progresivas, interdependientes. Las vamos a abordar más adelante o en alguna futura ocasión. Pero son nociones ideológicas. El derecho humano como tal, la noción de derechos humanos, no es más que una noción, si bien, desde el punto de vista, a lo mejor, occidentalizado, muy adecuado, muy correcto, no deja de ser más que una noción ideológica. Entonces, hablamos que cuando alcanzan la dimensión legal, cuando se aterrizan, cuando son posibles, cuando son sujetos de protección normativa, palpable, real, entonces, esto se convierte en derechos fundamentales. ¿Bien? De la población, en este caso, gobernada. Exacto. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos humanos, en un primer momento, que están contemplados o que están insertos ya dentro de la normatividad. Son aquellos que ya cuentan con un régimen normativo dentro de un sistema jurídico o un sistema jurídico que garantice su protección. Son aquellos derechos que ya están aterrizados dentro de un documento o dentro de una constitución que puede ser escrita o no escrita, pero dentro de una estructura normativa. Es decir, ya abandonaron el plano de lo ideológico. Y ya están dentro del derecho de esa región o de esa nación. Exacto. Dieron el paso de convertirse de derechos humanos nuevamente, de dejar de ser nociones ideológicas para convertirse ahora dentro de un sistema normativo en derechos fundamentales. Por esa razón es que lo que nosotros protegemos, o al menos lo que se pretende proteger como abogado, pretendes proteger en tu acción jurídica, por ejemplo, con un amparo en determinadas situaciones, son derechos fundamentales. Que si bien es cierto, tienen la esencia o son derechos humanos, técnicamente deben ser considerados como derechos fundamentales. Ya están ampliados, o sea, ya están reconocidos completamente. Exacto. Y ya están insertos dentro de una normatividad. ¿Y qué son las garantías? Entonces, anteriormente se contemplaba que garantías era todo. Hablábamos de todo. Todo era. Eran garantías individuales. Sí, claro. Sin embargo, ya no es correcto llamarlos de esa manera. El término, cuando hablamos de garantías, nos referimos a todos los mecanismos y los medios que el Estado va a establecer para poder proteger estos derechos fundamentales. Entonces, si nos damos cuenta, podemos entender ya que una cosa son derechos humanos, que una cosa son derechos fundamentales. Y otras son garantías individuales. Que son mecanismos o medios de protección. Entonces, esta es una situación que, como te comento, sigue siendo un tanto desconocida por muchas personas, incluso en el plano jurídico. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es que esta es la manera en la cual se van a contemplar. Sí, y más pensando, bueno, sobre todo pensando, nuestra constitución al final reconoció o hizo ese esfuerzo la legislación mexicana en 1917, cuando veníamos también de un contexto histórico muy diferente a lo que después de casi, bueno, ya ahora 101 años, prácticamente este puente recuerda en la constitución cumple años, pues prácticamente la sociedad ha cambiado mucho, a pesar de que no lo hayamos notado, pero es la realidad, o sea. Así es, justamente la reforma es producto de la exigencia, primeramente, y lo platicábamos la ocasión pasada, de la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de México, ponte las pilas, porque tú estás... Estás muy anticuado. Estás violando derechos humanos, y obviamente muy anticuado en ese sentido, y parte de la exigencia social. De hecho, con la implementación de estas garantías y con este nuevo concepto o con esta nueva forma de entender a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y a las garantías, es que también se da cumplimiento a lo establecido por parte de... en la resolución 41-120 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece que todos los estados, además de sí reconocer a los derechos humanos, no es suficiente, sino que deben contar con mecanismos realistas que garanticen su desarrollo y su protección con mecanismos o instituciones eficaces y que además también cuenten con métodos o medios de sanción frente a posibles violaciones. Entonces, te fijas, ya no es nada más pensar en los derechos humanos como tal, ya no es nada más pensarlos como una noción ideológica, sino que cuando se materializan, cuando se aterrizan en el plano normativo y se vuelven derechos fundamentales, es cuando los podemos hacer valer, cuando podemos jugar a protegerlos, cuando podemos jugar a la protección, o podemos defenderlos en general, cuando se hacen palpables y cuando podemos hacerlos exigibles frente al destinatario que quien es, el Estado. Entonces, este... esta exigencia que nace de la resolución que les comento, la 41-120, es en función de que de verdad estos sean protegidos y que de manera general se garanticen las libertades y los derechos de cada persona. Ojo, nada más, cuando hablamos de libertad, de esta exigencia de libertad o de protección a la libertad de los que buscan cuidar los derechos humanos, no estamos hablando de libertades en general, no estamos hablando... sino de la anarquía que la otra vez nos había salido hasta el tema. Sí, y de todo, o sea, como de hablar de una libertad meramente generalizada, sino que se pretende garantizar fracciones, determinadas fracciones de libertad, en este caso, en este caso, por ejemplo, garantizar la protección de los derechos. Cuando hablamos de la libertad del ejercicio de los derechos, no estamos hablando de manera general, sino determinados derechos, porque pues hay determinadas cuestiones que pues no son materia de derechos humanos. O sea, que si bien es cierto, las personas tienen el derecho de ejercer ciertas libertades, tienen la libertad de ejercer ciertos derechos, no todos estos son competencia o no son temas de derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo, las sucesiones, un tema de una sucesión, las sucesiones como tal, sabemos que es un tema de naturaleza privada, que si bien es cierto, es un derecho, está... Ahora sí que lo que diga el papelito, que es un derecho subjetivo, o el trámite, es un derecho subjetivo, en el cual de por medio pues los derechos humanos no tienen un juego como tal. Otro caso muy polémico es por ejemplo de la aportación de armas. Hay quien dice que el derecho a portar un arma, que la libertad de portar un arma para su protección es un derecho humano. Lo cierto es que internacionalmente no está reconocido. No, pues... Bueno, al menos... Si atendemos... Tal vez, digo, no debería. Si atendemos a que la naturaleza de los derechos humanos va en miras o va en aras a la protección de la permanencia, la vida propia del ser humano, un derecho como es teleportación de armas, pues pudiese entrar en un tema de discusión bastante profundo. Y es que simplemente es... Incluso es muy, muy complicado el interpretar si fue defensa propia o no lo fue. Sí. O sea, desde puntos así... Exacto. Si bien es cierto es una libertad para determinados sistemas normativos, la realidad es que la normatividad internacional en materia de derechos humanos no contempla el derecho a la aportación de un arma como un derecho humano. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque de esta manera ejemplifico lo que te comento que no es una onda general de libertad o de ejercicios de libertad de ejercicio de los derechos en general, puesto que si no se estaría trivializando. A todo le tendríamos, a todo le quisieran, le querríamos hallar una justificación de protección en función de los derechos humanos y lo cierto es que no es así. Y de esa manera se evita algo que pasa muy, muy seguido y algo con lo que yo completamente lucho siempre luchando es con tomar los derechos humanos a la ligera, con tratar de encontrar violaciones a derechos humanos cuando no las hay. Porque cuando pasa esto se convierte el discurso de los derechos humanos en un discurso, en un recurso demagógico de naturaleza política, económica que está muy alejada de la esencia de los derechos humanos. Cuando vemos que cualquier persona usa el estandarte de los derechos humanos para justificar alguna acción ya sea de estado, política, social, económica, lo que sea de manera inadecuada es cuando se trivializan y cuando se le pierde, se le resta importancia, se le resta seriedad al tema. Sí, claro. Bueno, es que es importante decir, imaginemos un tribunal, bueno, en este caso una corte internacional, probablemente, pues como todo, ¿no? un montón de copias, papeles, por donde quiera y que tengan casos que realmente no, ni siquiera proceden por su misma naturaleza, pues haríamos perder realmente el tiempo a la corte internacional. Entonces, es que es de esa manera de evitar la trivialización del tema, es que le damos el valor y lo ponemos, ponemos a los derechos humanos en el lugar que les corresponde dentro del tope más alto. Yo manejo un ejemplo, es hablar de derechos humanos, es hablar, por ejemplo, te gusta el tequila de un Don Julio Real, no podemos hablar de, o sea, hablar de los derechos humanos es hablar de un Don Julio Real y no de un Tonayán, no hablar de otro tipo de... Sí, que son otro tipo de cuestiones. Un vino, no sé, carísimo, frente a un vino de mesa, los derechos humanos están en el top de la... De toda la normatividad, es como la corona del príncipe. Sí, entonces, de esa manera es que los derechos humanos no buscan, no pueden ser, no buscan una, no buscan tener un manto de protección general a todo el ejercicio de los derechos. Hay determinados sectores de la normatividad que pues no, no están, no se ven cubiertos por ello. De esa manera es que se vuelven subsidiarios. Entonces, este, en general es esta situación. Sí, otra vez, desafortunadamente que se nos está yendo, se va como agua el tiempo aquí, la verdad es que necesitamos más tiempo siempre, siempre es muy importante esto, este, sobre todo porque nos toca, nos faltan muchos temas por hablar, o sea, por ejemplo, esa aterrización, cómo funciona, en México mencionábamos 2011, pero tuvo que pasar muchas cosas anteriores para poder llegar a ese cambio. y de hecho, es necesario, digo, en otra ocasión, si existe la oportunidad, podemos darle continuaciones. Ese tema lo dejamos aquí, lo cortamos aquí y aquí mismo lo retomamos porque es necesario abordar también la fundamentación filosófica de los derechos humanos, qué sistema de valores es el que juega dentro de la fundamentación filosófica de los derechos humanos, cómo, cuál ha sido la trayectoria de los mismos derechos humanos, en qué momento los derechos humanos dan el salto a la internacionalización, porque estamos hablando nada más de cuestiones teóricas y en un momento abordamos la cuestión desde el plano nacional. Es bien interesante ver cómo se vuelven internacionales. No, sí. Y sobre todo, cómo estamos en la actualidad, o sea, porque al final sí nos hemos adecuado, pero a lo mejor hay muchas áreas de oportunidad todas. Sí, y a partir de, sí. Incluso, bueno, ahora que existen ya los juicios orales, que existe, o sea, hay más materia todavía. tenemos muchísimo, de verdad, hay muchísimo material que espero poder compartir en el futuro, hay muchísimo de qué hablar, hay que hablar de que dentro de la internacionalización se dio paso a la creación de un nuevo concepto como el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, diferentes situaciones, pero la verdad, pues se nos acaba el tiempo por el día de hoy y podemos seguirlo en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis, ahora sí que esta es tu casa, estás invitado las veces que sean necesarias, tenemos que darle a entender ahora sí que a la gente mucho de esto, ahora sí que todo este conocimiento que tú tienes pues es invaluable en esa situación, pero bueno, por hoy pues se nos acaba. Muchísimas gracias, de verdad yo encantado de venir a platicar de estas cosas. que bueno, definitivamente esperemos que pronto nos acompañe, ahora sí que pues conforme se den los tiempos. Pues bueno, muchísimas gracias, muchas gracias acá en los controles, también a ya Frauke y a Jesús que están por acá también y pues bueno, que tengan muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Radio Numancia, Radio N폰ístico 2, cloud científico 2, Gracias. Gracias.